Estos son los cuatro, tocando del corazón, privilegio dos, ja, 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 Norland. Hay una mujer, que domina mis sentidos, con solo tocar mi piel, y como a mi también, a otro hombre solo le puede suceder, que solo por un beso, se puede enamorar, sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, cupido los flecos, que solo por un beso, con ella soy feliz, tan solo como un besito, me llevo al infinito, y ni siquiera la conozco bien, repítale mejor a tu forma. Un beso significa amistad, sexo y amor, en cualquier parte del mundo, no importa la religión, por un beso de su boca voy al cielo, hablo con Dios, alcanzo las estrellas de emoción. Un beso, a ver como te explico, mira, es cerrar los ojos y la boca explica, es soltar tu mente, que cosa más rica, es tenerle en brazo, y no soltar la chica, ser su matatán, el que se la pida. A tu no sabes lo que siento yo, cuando te beso en la boca, a tu no suena, a tu no sabes lo que siento yo, contigo les di la patada. Un beso, solo por un beso, mira, se puede enamorar, sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, cupido los flechará, levanta batule. Un beso, solo por un beso, con ella soy feliz, tan solo con un besito, me llevo al infinito, ni siquiera la conozco bien, un beso significa amistad, sexo y amor, en cualquier parte del mundo, no importa la religión, por un beso de su boca voy al cielo, hablo con Dios, alcanzo las estrellas de emoción, ahí na' más, mira, estos son los cuatro, tú listen to me, ah, tú no sabes na', con un beso tuyo, como tú me pones a mí. Queda que conmigo a ti te pregues, déjalo, por la planquita del amor, déjale a su trabajo, mami, quédate llevar y no lo pienses, no lo pienses más, vamos, entremos en ganar, Un beso, todo por la planquita del amor, déjale a su trabajo, mami, quédate llevar y no lo pienses, no lo pienses más, vamos, entremos en ganar, Eh, de la flaca, yo daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque me quede sin dinero en la cantera Ay, que me robe el alma, ay, que me lleve al paraíso Que me levante hasta el cielo, que me mata contra el piso Ay, bueno pa' mí, bueno puto ahí, bueno pa' mí Por lo que se van, no lo pienses Vamos, estemos, 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 estemos Ahí na' más, estos son los cuatro de nuevo Poniendo la mano en esto, tú sabes que no juego, eh Tú le DJ haciendo lo que sabe hacer, de Cuba para el mundo Tranquilo, que estos son los cuatro, yo no me confundo